¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Bien? Acabas de salir de entrenar, ¿no? Sí, acabas de salir de entrenar, he hecho gimnasio y ahora estoy aquí contigo. Bueno, esto va a ser una charla, ¿vale? Yo soy broker, hago los streams para español y va a ser una charla más para conocerte a ti, porque el aficionado, en general, es muy querido y el aficionado te quiere conocer a ti. Vale. ¿No? Entonces, para empezar así en la línea temporal, ¿cómo eras tú de pequeño? Bueno, aunque no lo van a creer mucho la gente, pero yo de pequeño era muy tímido, muy tranquilo. Bueno, ahora también estoy muy tranquilo, pero... Y nada, luego, poco a poco, he cambiado porque cuando te haces más mayor cambias tu forma de ser y cambia todo. Pero que era muy tranquilo, la verdad. Bueno, está bien. A ver, ahora eres más activo. Ahora sí, ahora soy más activo, pero también te digo que soy tranquilo también. En el campo se te nota más bien, ¿eh? Bueno, en el campo diferente. Yo fuera del campo soy, yo creo, distinto que en el campo. En el campo soy más como... Tengo más emoción, más... Algo que no sé cómo explicarte. Claro. O sea, ¿sientes mucha energía cuando estás en el campo? Mucho, mucha adrenalina. Y mucha adrenalina, sí. Y yo también creo que esto es también por la gente que hay alrededor y todo. ¿Cómo te sientes cuando sales al campo, escuchas a la afición cantar el himno a cappella y tú estás ahí haciéndote la primera foto con los jugadores? ¿Cómo te sientes? Me siento... Como te digo, es algo mágico para mí. Me pone muy feliz de estar, por ejemplo, en el estadio con nuestra gente. Y eso, la verdad, para mí, cuando entro ahí, o sea, me lleno de orgullo y por eso, o sea, doy siempre en cada partido, o sea, el máximo, el 100%. Y se nota. Y eso se nota, eso es también gracias a la afición y gracias a mis compañeros también, que yo creo que somos todos que tenemos esa rabia de ganar cada partido y nada. No, eso es lo que más te gusta, sin duda, a la gente. Volviendo a tu pasado, claro, antes de ser futbolista supongo que tenías en mente otras cosas, ¿no? Por si... o ya tenías muy claro que querías ser futbolista profesional. Bueno, desde muy pequeño ya lo tenía, porque mi familia me han educado de esta manera, que en mi mente y en la mente de mi familia era solo que tenía que llegar, sí o sí, en un... o sea, al élite. ¿A la élite? Desde, o sea, desde muy pequeño. Aunque cuando eres pequeño no sabes muy bien si vas a llegar, porque es muy difícil y al principio lo tomas como un juego, pero en la realidad a mí, o sea, mi familia me ha metido en la cabeza a otra cosa. ¿Qué? Tenías que ser élite y lo has conseguido. Élite y ya está. Bueno, la verdad que sí lo he conseguido, pero hay que seguir, hay que mantener la línea y... Y mejorar y dar lo máximo siempre. Hombre, eso de mejorar, siempre hay que mejorar en... o sea, también en la vida, pero también en futbolístico, que ahí hay que mejorar muchas cosas. Correcto. Y tú llegas al español y como que la gente empieza a caer mucho, tú como que notamos que tú quieres también mucho al español. ¿Qué significa para ti el español? El español es el equipo que me ha dado todo la oportunidad de estar, o sea, en una liga muy grande y de estar en primera división. Que esto es algo para mí, algo que lo he soñado siempre, toda mi vida, y lo he conseguido con el español. Y me han dado muchísimo como... futbolísticamente, también como persona. Ya, o sea, el amor es mutuo y entiendo que ya es... Sí, yo creo que esto ya se nota, no hace falta decir muchas palabras porque creo que ya se nota. Se nota muchísimo y por eso eres de los más queridos y siempre se te va a querer mucho. ¿Cuál es, yendo más a lo tuyo personal, cuál es la mayor locura que ha hecho Keiribar en su vida? La mayor locura, pues no sé, porque son, o sea, yo creo que son muchas, pero te recuerdo uno, lo que ha pasado el año pasado en el estadio que me he subido en, yo creo que me recuerdo, pero sí que hay muchas. Esa imagen ya ha quedado recordada ahí. Sí, ha recordado para siempre ahí, pero era algo que, o sea, que me ha salido, o sea, ni he pensado ni nada, me ha salido de mí mismo, hace, o sea, lo que he hecho y, y nada. La gente, o sea, mejor dicho, la gente piensa que era una locura, pero para mí, o sea, era algo muy, muy normal. Y tú estabas sintiendo en ese momento que... Sí, y luego me ha metido en la cabeza que era una locura, una locura, pero para mí era algo que, o sea, normal. Normal y corriente, ya está, hombre, me subo ahí a la balandilla y ya grita. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué sentiste cuando vino el Barça a jugar a casa? ¿Qué sentiste en el derbi? ¿Cómo sentiste el campo? ¿Diferente? ¿Qué se siente? O sea, estos partidos lo quieren jugar, o sea, muchísimos jugadores y yo he tenido la suerte, y tengo la suerte de, o sea, que he jugado. Y se nota algo, algo diferente. Yo no lo he notado, o sea, justo en ese día, lo he notado toda la semana. Y tenía como, o sea, era una emoción distinta, algo muy, muy diferente de todos los partidos, aunque que todos los partidos hay que, o sea, son todos lo mismo. Pero con el Barça es algo, era algo diferente y la verdad también la gente que yo, o sea, la primera vez, o sea, que he visto el estadio así de lleno y no han parado ni un segundo de animarnos. Y eso se nota mucho en el campo a favor nuestro y nada, la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento de estar, o sea, en este club y con esta afición. Y nosotros igual, y nosotros igual. Tú llegas aquí a Barcelona y ¿qué te parece la ciudad? Cuando llegas por primera vez y estás aquí un tiempo, ¿qué te parece? Al principio me notaba un poquito raro porque Barcelona es una ciudad, o sea, muy grande y no, o sea, no estaba acostumbrado porque estaba, como te digo, en Málaga, pero como también que he vivido en Madrid. Pero no, es un poquito diferente, pero poco a poco ya me he ido acostumbrando y ahora estoy muy bien. ¿Está muy bien? ¿Te gusta la ciudad? Sí, me gusta la ciudad, me gusta, me gusta un montón y nada, ahora... ¿Tienes algún sitio favorito de la ciudad? Bueno, sitio favorito, yo siempre suelo, o sea, suelo pasar toda, o sea, el día en mi casa y nada, pero mi sitio favorito creo que es en el centro, el Paseo de Gracia. ¡Oh, es muy bonito! Y ahí suelo tomar algo y... No, es muy bonito, ¿eh? Sí. Es muy bonito. El centro de Barcelona es de las partes más bonitas que hay. ¿Y cuáles son los hobbies que tiene Kei Libare? ¿Fuera del fútbol? Fuera del fútbol. Por ejemplo, me gusta... No es que practico, pero por ejemplo, pádel. He jugado algunas veces, pero te lo digo que soy muy malo. No, yo soy igual de malo. Ayer jugué a Pade y no me puedo ni levantar. Soy muy malo y luego, y luego nada, me pongo a mirar, por ejemplo, series, películas y cuando hay partidos de fútbol siempre me pongo a mirar los partidos de fútbol. O sea, eres más de Netflix, supongo. Sí, yo soy más de Netflix, sí. Es más de series que más de YouTube y estas cosas. No, de YouTube no soy nada ni de juegos, ni de videojuegos, ni nada. Soy más de series. ¿Cuál es tu serie favorita? Para que la gente la vea. Sí, mi serie favorita es Vikingos. Creo que lo he dicho muchas veces, pero me encanta esa serie. Te pega. Te pega. Bueno. Y, no, es la mía también, ¿eh? Sí, es una serie, sí. Para mí también. Es muy buena. Y tú, cuando te vas a entrenar, en tu casa o aquí, ¿escuchas música normalmente o...? Sí, siempre escucho música, escucho reggaetón y, bueno, alguna vez no, pero también escucho música de mi país. Albanesa. Albanesa. Música albanesa. Hay que escuchar un poco de música albanesa. Sí, por supuesto. Y hay músicas muy chulas, la verdad, ¿eh? Vale. Tú me tienes que decir qué escucho y lo escucharé. Vale. Vale. Y en unas palabras, ¿cómo definirías tú aquí, Ivare, actualmente? ¿Actualmente? ¿Dices de profesión o como...? Como persona, en general, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo lo defines? Es que, si te digo la verdad, no me gusta hablar de mí mismo y prefiero que la gente hable de mí que yo decir las cosas, que cómo soy o cómo me defino a mí mismo. O sea, ¿no te gusta ese auto-ego? Eso no me gusta. Prefiero que la gente hable de mí que yo de mí mismo. Normal, normal. Y por último, antes de ir a los mensajes de la afición, ¿cuál es el mensaje que da la afición? Bueno, el mensaje es que tenemos que seguir unidos en todos los partidos porque si uno se cae, vamos a caer todos. Y si al final somos, como te digo, un equipo, afición y los jugadores, vamos a conseguir cosas muy grandes y vamos a estar felices todos. Y como he dicho, que no hay que estar, por ejemplo, si cae uno, vamos a caer todos. Y al final hay que estar siempre juntos, unidos, aunque las cosas vayan mal. Porque, bueno, no solo en el fútbol, pero en la vida también, si las cosas van mal, toda la gente se cae. Y al final, cuando uno va mal, tenemos que estar siempre juntos, tenemos que estar siempre unidos para llegar arriba lo más alto posible y para hacer las cosas bien. Porque al final, si estás unidos, llegas más rápido y si vas tú solo por tu parte, no llegas a ningún lado. Al final es lo que dice mucha gente, ¿no? Que la afición es el jugador número 12. Y eso es verdad. Como te he dicho antes, que si ellos, o sea, están siempre al lado nuestro, nosotros damos lo mejor de... O sea, yo y mis compañeros, todos damos lo mejor, porque es algo muy bonito ver tu gente que te apoya. Claro, tiene que ser precioso. Me imagino estar ahí, tiene que poner los juegos de punta y... Por supuesto, claro. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a los mensajes de los aficionados que te han querido hacer unas preguntas y a ver qué dicen. A ver, a ver, a ver qué preguntas. A ver qué preguntas. Me llamo Alejandro Mora y nada, solo quería preguntarte qué sentiste el otro día cuando en el derbi se le estuvo accionado con todo el estadio coreando tu nombre y levantándose para aplaudirte. Nada, un abrazo crack, mucha suerte. Esto lo he hablado con mi familia en casa, nada más en llegar, que, o sea, me han puesto... Yo no lo esperaba, ¿sabes? No lo esperaba y me han puesto, o sea, los pelos de punta que no... O no sé, era algo único para mí que lo voy a recordar toda mi vida y eso le doy gracias a la afición por darme, o sea, ese cariño que me dan, no solo en este partido, pero en todos los partidos. Fue precioso. Sí, la verdad que sí. Ahora cuanto lo pienso, o sea, que es algo único para mí. ¿Y qué dijo tu familia cuando... Mi familia, por ejemplo, mi padre suele grabar estas cosas, pero me han dicho que cuando han empezado a gritar todos mi nombre, o sea, se han quedado como, ¿qué está pasando? Y han olvidado el móvil, han olvidado todo. Pero es algo que se vive en el momento y la verdad que muchísimas gracias a ellos que me han hecho, o sea, sentirme feliz y querido. En tu casa. Sí, en mi casa y en todo. Bueno, pues vamos con el siguiente. Hola, Kady, mi nombre es Beto. Quería decirte que tienes enamorada la parrera rica. Sabéis que en este club conocemos nuestras limitaciones, pero la garra, la lucha, la entrega y no bajan nunca los brazos. Esto para la afición no es negociable. Y quería preguntarte cómo es Kady Vare antes de un partido. ¿Eres de los que se concentra y escucha a los capitanes o eres de los que intenta contagiar esa fuerza que tienes, esa garra, al resto de compañeros? Bueno, un abrazo. Espero que te haya respeto las lesiones este año y vamos a por todas, ¿eh? ¡Vamos, Pitbull! Bueno, empiezo por las lesiones, ¿no? Bueno, últimamente he tenido mala suerte porque siempre cuando voy con la selección, o sea, me pasa algo y no sé por qué. Es algo muy raro porque antes no me pasaba nunca. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y yo creo que ya he pasado ese tramo de lesiones. Pero como he dicho, es algo muy normal. Y bueno, la pregunta que me ha hecho es que yo en el vestuario intento estar calmado, intento estar bien, intento pensar mis cosas. Y siempre voy, por ejemplo, a hacer movilidad para entrar en el campo más fresco y nada. Y luego ya, por ejemplo, escucho también los capitanes, pero no solo hablan los capitanes. Allí habla todo el mundo. Intentan de animarte en cualquier forma y bueno, yo también soy uno de esos y yo lo que dicen, por ejemplo, en el vestuario o lo que sea, yo lo transformo, o sea, en el campo. Y se nota también. Y se nota también. Bueno, vamos con el siguiente. Hola, la pregunta que te tengo es, ¿cómo decidiste ser futbolista? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo decidiste ser futbolista? Pues era algo que yo, o sea, jugaba de pequeño con mis amigos y ahí poco a poco ya, o sea, me ha gustado y también, como te he dicho antes, que mi familia estaba, o sea, siempre detrás mía solo para ser futbolista. Yo creo que eso era la clave para decidir. ¿Trabajar duro en lo que tú querías ser? Que siempre, siempre lo digo, que al final si no trabajas, si no te esfuerzas, o sea, no vas a llegar a ningún lado. Y al final con el trabajo se consigue cualquier cosa, aunque hay mucha gente que dicen que es imposible de hacer algo, pero nada es imposible en la vida e incluso en el fútbol. Porque con el trabajo y si trabajas tienes recompensa. Correcto. Y lo notamos también. Notamos porque con el trabajo y el esfuerzo que haces, tú puedes ser el mejor futbolista del mundo, que si no trabajas no te esfuerzas, no vas a llegar a la élite. Claro, hay muchos futbolistas que se han caído solo porque no han trabajado y tienen un talento que, por ejemplo, que yo no la tengo, o mucha... O tú tienes mucho talento, ¿eh? Ya, pero me refiero que tienen un talento impresionante, pero al final si tú no trabajas ese talento, no vale para nada. Y no llegas. Solo con el talento no llegas a ningún lado. Correcto. Bueno, vamos con el siguiente. Hola, Katie. ¿Cómo se te ocurrió subirte al murete cuando celebraste el ascenso? Ya lo he dicho antes que yo ni lo he pensado en ese momento porque estaba tan emocionado de ver tanta gente. Y, o sea, que ese día era el día más feliz para mí porque hemos subido, o sea, en primera división y sabiendo y pasando lo que hemos pasado todo el año, que no es fácil de segunda subir a primera división, no es fácil. Y nada, lo he hecho sin pensarlo, ni se me ha ocurrido nada y solamente he subido ahí porque me ha salido de mí mismo y... La emoción del momento. La emoción del momento, o sea... Te hizo hacer eso y lo sentiste. Sí. Es lo más bonito que hay, la verdad. Bueno, vamos con el siguiente. Hola, Katie. Mi nombre es Marcos. No sé si te vas a reconocer, pero bueno, con esta manera seguro que sí. Estamos siempre apoyándote, sobre todo yo. Y bueno, te quería preguntar qué rol haces en el vestuario del español. Si eres... Bueno, en la música, el... Es gracioso. Bueno, el rol que haces. Y también, te quería proponer si cuando te cambien a algún partido o si no hagas algún gol, que mire a la grana, donde saca bandera y nos saludes cuando te cambien o que nos salgues un gol. ¿Qué quiero, Katie? Yo creo que esta bandera la he visto y creo que les he saludado muchas veces porque nada más sin salir, creo que está, no sé, enfrente. Y nada, gracias a ellos por traerme esa bandera cada partido. Y yo la verdad creía que eran de Albania, pero como veo, no son albaneses. Y nada, la pregunta era que cómo... ¿Cuál es tu rol? Ah, vale. La música no la pongo yo, la verdad, porque la pone, no sé, creo, Adrián y Raúl de Tomás, pero creo más Adri. Y nada, yo intento escuchar la música que pone, porque pone una música impresionante y que te motiva un montón. ¿Qué pones? También pone música española, pero Raúl de Tomás está muy loco con el Moral. Y pone todas las canciones de él, cualquier, o sea, las nuevas canciones de él, la pone. Ahí está. Bueno, impresionante. A ver, vamos con el siguiente. Hola, Kedi, ¿qué tal estás? Tenía este vídeo por a ver si me puedes agregar en la mañana, ya que acabo de dar positivo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te impresionó cuando llegaste a este club maravilloso? A lo mejor así no nos reconoces, pero te voy a dejar unas imágenes a ver si nos reconoces a mí y a mi amigo, que somos muy fan tuyos y siempre estamos ahí animándote. Soldados de Kedi. Ah, sí, le he dado mi camiseta. Ah, entonces son dos con la bandera. Son dos con la bandera. Vale, vale, vale. A este sí que le he regalado la camiseta porque lo he visto con la bandera y le he regalado la camiseta. Y bueno, primero le quiero decir que pase el COVID lo antes posible y sin síntomas. No sé qué ha preguntado, la verdad. No, por eso te estoy diciendo que no me acuerdo de lo que he preguntado. A ver, ponlo otra vez. Hola, Kedi, ¿qué tal estás? Te envío este vídeo por a ver si me puedes agregar en la mañana, ya que acabo de dar positivo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te impresionó cuando llegaste a este club? Vale, 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 vale. A lo mejor así no nos reconoces, pero te voy a dejar. Lo más que me impresionó era la gente. Era la gente porque el primer día que he entrado aquí, no solo la gente de afuera, pero me refiero al club y los chicos, el cuerpo técnico. O sea, me ha recibido con una manera que me he sentido muy querido y me he adaptado muy, muy, muy rápido. Y eso también, o sea, es gracias, le quiero decir gracias a ello porque no es fácil venir de otros equipos, por ejemplo, y estar, o sea, al 100% que te forman, o sea, parte de tu grupo en cuestión de días. Ya. Y eso es lo que, o sea, lo que me ha gustado un montón y muchísimas gracias al club, o sea, al cuerpo técnico y a mis compañeros por hacer esto. Y luego ya sabéis todos, luego, que es la afición que está siempre ahí apoyando. Siempre se apoyará. Y dicen una cosa muy importante, que dicen soldados de KD, y es que se han generado muchos soldados de KD. Sí, esto, o sea, lo he escuchado muchas veces y la verdad que mola. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, rollo vikingo, rollo soldado, mola mucho. Mola mucho, mola mucho. Bueno, vamos con el siguiente. A ver. Buenas, KD Ibares. Soy Dani de Pericos Alcalá. Y en esta peña somos soldados de KD. Me gustaría saber qué le dice a los rivales para intimidarlos, como pasó en Valencia o en casa en el derbi. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le digo? Ahora, no lo voy a decir aquí, pero, pero nada, son cosas de, o sea, del partido, o sea, la tensión que tienes en el momento. Y puedes soltar cualquier cosa, pero eso se queda siempre en el campo y son cosas del campo y afuera del campo, o sea, es como que si no ha pasado nada. Y nada, no es que digo nada en especial, pero son los nervios, la emoción en ese momento y nada. Bueno, un poco de trust talk nunca viene mal, ¿no? Un poco de hablar basura durante el juego para antiseptalizar el rival no viene mal. Pero, pero bueno, ya, pero son cosas de fútbol que pasan. Es normal, luego sales y ya tú. Luego sales y luego ya te olvidas de todo porque al final del día todos somos gente, somos compañeros y somos personas y respetamos uno al otro. Sí, 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 es normal. Al final es normal. Son los calentones en el momento, nada más. Al final es normal eso. Vale, me pasan unas preguntas. Sí. ¿Buenas o malas? Pues ahora te lo digo, ¿eh? Vale. Dice Dan Goku, grande KD, después de un partido intenso como el derbi, uno llega a casa y desconecta. ¿O cuesta mucho el poder desconectar de un partido? La verdad que yo, cuando perdemos, siempre empatamos o perdemos, lo paso muy mal. No solo, o sea, ese día, pero eso lo tengo dos días, o sea, sí, enseguida, sí, yo creo que esto está mal porque me afecta. Pero bueno, cuando ganamos ya estoy otra persona, otra gente porque al final todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere ser feliz, pero el fútbol te da pocas alegrías. Y al final no siempre ganas, ¿sabes? Al final no siempre ganas porque es muy difícil, pero te da alegría, pocas alegrías, pero cuando te da una alegría es como que te ha llenado toda tu vida. Cuando, por ejemplo, ganas o... Al final son 20 equipos que son 20 equipos que están en la élite. En la élite y puedes perder o puedes ganar con cualquier equipo. Y se ha notado en los partidos. Dice R. Mugis, pregúntale por su jugador favorito de toda la historia. De toda la historia, bueno, jugador favorito yo... O sea, siempre lo he dicho en todas las entrevistas que era Fernando Torres. ¿Por qué? Sí, algo... No lo sabía, ¿no? Bueno, pues lo digo ahora que era él y gracias a Dios que he compartido vestuario con él. Y de ser, o sea, tan pequeño y pensar y verle en la tele y todo y luego cuando comparte el vestuario es algo muy... O sea, que te... Que dices que sí, lo he conseguido. ¿Dónde estaba y mira dónde estoy ahora? Correcto. El niño, ¿no? El niño, sí. El niño Torres. Dice Germán Martínez, ¿en qué puesto del terreno te sientes más cómodo? La verdad, en todos los sitios. Me siento bien. Al final, si el míster y el equipo me necesitan en cualquier lado del campo, pues estaré allí mismo. Y la verdad, cuando he jugado, por ejemplo, en el Atlético de Madrid en filial, he llegado a jugar hasta el portero. Y fíjate. No, eso de verdad que era un partido contra el Móstoles. Y ese partido lo hemos ganado 2-1, pero por suerte no me han marcado ningún gol. Pero bueno, he jugado 10 minutos de portero. Tampoco no... Eso es interesante, porque el típico partido que te expulsa del portero y no tenemos más cambios... Sí, era ese partido. ¿Así, no? Era así. Y el míster ha decidido para ponerme de portero. Esos partidos son duros, ¿eh? ¿Para quién le ponen de portero? No, aquí yo creo que... La verdad que es duro estar, por ejemplo, en primera división y jugar de portero. Incluso no tiene ni idea. Sí, sí. Bueno. Lo intento. Lo intentas, por lo menos, ¿no? Te dice Oscar Villa... Eh... KD, ¿el vestuario es una gran familia? Eh... Sí. Eso... No hay ninguna duda que somos una gran familia y siempre, siempre, siempre lo he dicho que... Somos una piña en el vestuario que siempre nos ayudamos al uno al otro y la cosa que más me gusta no es que la gente se ayuda cuando ganamos o cuando las cosas van bien. La gente se nota y se ve cuando las cosas van mal y este vestuario sí que esto lo hace de maravilla. Es una piña y ahí con todo. Ahí con todos, sí. Perfecto. Y dice Emilio Jaja... Oh, vaya... vaya apellido. Dice... KD, ¿cuál crees que ha sido el partido más difícil de tu carrera? Un saludo desde Ecuador. Más difícil de mi carrera. Todos los partidos son difíciles. Todos los partidos tienen... Eh... La manera de... De... O sea... Como he dicho, todos los partidos son difíciles, pero al final tienes partidos especiales, no difíciles. Como he dicho antes, que ahora te puedes ganar y te puedes perder con cualquier equipo en la liga. Así que todos los partidos son difíciles. Bueno, te voy a hacer las cuatro últimas preguntas, ¿vale? De Dani Holgado. ¿Qué jugador te sorprendió más por su calidad cuando llegaste al español? Eh... Todos me sorprendieron muchísimo. Pero el más que me sorprendió era Raúl de Tomás, por ejemplo, pero también me sorprendió Fran Merida por la calidad que tiene, que es una maravilla. O sea, Melendo, que, o sea, es un jugador, es un jugador que es muy difícil quitarle la pelota. Yo lo veo en los entrenos y, o sea, me quedo en serio. Es muy, la verdad, te lo digo, la verdad que es muy difícil. Y luego Sergei Darder, o sea, todos son... Hay mucha calidad, realmente. Sí, la verdad que sí, hay mucha calidad, pero, como he dicho antes, no solo con la calidad se... Correcto. Y, nada, todos, o sea, me han sorprendido porque todos somos muy buenos jugadores y teníamos muy buena plantilla. Correcto. Bueno, te dice Fantasy. Dice, ¿cuál es tu sentimiento actual por el equipo? Eh... Mi sentimiento actual. La verdad es que yo, de esta, o sea, estar aquí, de este club, en este club y en este equipo me llena, o sea, estoy muy orgulloso. Muy orgulloso por, eh, por la forma de ser del club y de, y de este equipo. Eh... porque noto algo, algo diferente que, no sé, no, no puedo, eh, ¿cómo te digo? No puedo explicarlo con palabras. Claro, es un sentimiento al final. Sí, es un sentimiento que no, no sé si me... No se puede explicar, sí, sí. Se entiende perfectamente. Te dice, Santi Flo, dice, eh, te quedan muchos años, eh, te gustaría retirarte en el español, ánimo en lo que te queda de liga, bestia, no podemos estar más contentos contigo. Bueno, primero, muchas gracias, pero la verdad, la verdad que sí, es algo, es algo, es algo muy bonito, pero aún es muy temprano para decidir retirarme, porque tengo 24 años y tengo, o sea, toda la vida por delante. Y nunca me he pensado de eso de retirarme, porque para mí me quedan, o sea, me quedan muchísimos años de fútbol. Sí, sí, me quedan muchísimos años. Dice Pablo Dupla, ¿te ves jugando en otra posición y con qué compañero tienes especial feeling? En otra posición, ya he dicho, que puedo jugar en cualquier posición. Y en más feeling, tengo con todos, tengo feeling. No es que tengo uno que tengo más feeling y con todo el mundo tengo feeling. Vale. Dice, Eric Molón, Katie, me llamo Eric, tengo ocho años y me ha tocado salir de vuestra mano el domingo desde el túnel de vestuario y me encantaría salir de la tuya y cumplir mi sueño de tener tu camiseta. Ay, por supuesto que sí. Se puede hacer, ¿eh? Por supuesto. La próxima vez, si está allí, solo que puede venir y decírmelo y sin un problema. Vale, pues nos ponemos en contacto con Eric Molón, que tiene ocho añitos, para que salga de, para que salga de, para que salga de, para que salga del vestuario. Y me dicen por aquí, no, está cortada esta pregunta. Bueno, a ver, al final han sido las preguntas que te han querido hacer los aficionados. La verdad que era, o sea, algo muy, algo muy bonito y las preguntas también eran muy, muy chulas. Bueno, ¿te has sentido cómodo en la entrevista? Sí, la verdad que sí, muy, muy cómodo y era una entrevista muy diferente. Sí, ¿no? Y que me ha gustado un montón, sí. Me alegro muchísimo. Te voy a pedir una cosa. Sí, claro. Esto nadie lo sabe, así que lo voy a lanzar así. A ver, me preparo. Uy, no, no, perdón. A ver, esto no queda. Cuando metas un gol, claro, yo en el streamer me llamo Broker, ¿no? Broker, sí. Estamos haciendo el streamer aquí y es un diablo. Entonces, ¿podría ser la celebración haciendo los cuernos? ¿Correcto? Pero a ver si la gente piensa que es una cosa. Yo qué sé. Bueno, bueno, sí. Se intenta, se intenta. Ahora sí, mejor. Bueno, ¿se intenta? Sí. Venga. Perfecto. Se intenta. Me apunto. Pero primero tengo que marcar el gol, ¿eh? Lo vas a marcar. Ojalá. Esto da suerte, siempre. Ojalá. Cuando la gente dice, celebra así un gol, normalmente siempre marca el siguiente partido. ¿Tú crees que esto da suerte? No, hombre, no. Pero que tenga que celebre, yo creo que sí. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que sí. Vale, pues sí, 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 que me apunto, sí, ¿vale? ¿Te apuntas? Sí, por supuesto. Pues nada, quedamos así. Hasta que hemos llegado y ha sido toda la entrevista. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Igualmente. ¡Gracias! 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 Gracias.